sus puertas con la esperanza de recuperarse de las pérdidas causadas tras haber cerrado por la pandemia. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Para llegar a Durantes de Guayaquil, lo puedes hacer en carro, por lancha o por la aeronía. Justo al bajarse de esta última, te encuentras con un sitio donde sus propietarios lo han adecuado al estilo agústico. En Parrilla del Río ofrecen unos asados fuera de cero. Sebastián es el encargado de poner los ingredientes en la para luchar. Y uno de los platos más apetecidos son las costillas ahumadas, hechas en un tanque especial. Esa es una preparación argentina, es una es un costillar entero que se lo prepara en un horno especial, es un horno ahumador, se lo cocina durante horas prolongadas, o sea, es cocción lenta, pero por prolongado tiempo, de cuatro horas, cinco horas. La acompaña con patacones, ensalada y arroz con menés. Ellos son hermanos, ambos se quedaron desempeñados a mediados del dos mil veinte, y decidieron arrancar este año, con este emprendimiento, poniendo en marcha todos sus conocimientos, tanto en la gastronomía, como en la atención al cliente. Necesitábamos sacar adelante a nuestras familias, él y yo, entonces, nació este emprendimiento, queríamos que sea algo innovador, donde la gente no solamente pueda venir a a a servirse un un delicioso platillo, sino que además pueda pasar momentos agradables. En el sector de la primavera uno, encontramos un sitio donde preparan las famosas tonga mananitas. Carmen viene de familia manan, junto a su esposo e hijo, decidieron adecuar parte de su hogar para armar el restaurante, y así tener un sustento para el hogar. Mi decisión era aquí, desde siempre, porque tenía el temor de pagar alquileres, entonces decían, no, desde mi casa, venga lo que venda, desde mi casa. Aquí me reactivé, arreglé esto como usted ve, como mi esposo maneja todo lo de la construcción, él mismo me hizo todos los arreglos. Un poco de pintura, unas que otras decoraciones, y a preparar ciertos platos elaborados a base de verde. Ahora tengo bollos, humitas, que yo mismo las preparo. Platón es un plato manaba que allí lo hacen con arroz blanco, pero yo le di el toque guayaco, que es el moro de lenteja, que les ha gustado mucho a la gente. El tigrillo, yo lo hago un poco distinto, yo lo hago un poquito más seco y le doy su proporción de juguito de seco de pollo. Y no podemos irnos de Durán sin visitar uno de los negocios tradicionales de este cantón guayacense, donde se ofrece la tradicional fundada. El chanchito de Verdita se llama el local ubicado a pocos metros de Maricón. Su administrador dice que por la pandemia, su señora madre, quien fue la mentalizadora del negocio, no está presente. Pero junto a sus colaboradores se alistan desde muy temprano para atender a la clientela. Ya estamos ahorita elaborando, hemos pintado el local, arreglado un poco. Gracias a Dios, estamos vueltas reiniciando. Choco, mote, chifre, maduro, papa, salsa de cebolla y la exquisita fritada forman parte de este singular plato. Tenemos ya pingacho, caldo de salchicha los días domingos y fritada, y fritada mixta. Tres locales que hoy en día sus propietarios le están apostando a la reactivación económica. Informó Carlos Julio Gurumendi.